Y se fue, como usted sabe, fue apenas en 2014 que se comienza tímidamente ese rapprochement que había sido ausente durante tantos años. Con el agravante, si se quiere, de que muchos cubanos comenzaron a interpretar esas nuevas relaciones, descongelar ya esa guerra fría, que iban a perder su estatus especial en los Estados Unidos y no fueron tan equivocados. Tomó bien dos años, pero como ya sabemos, una de sus últimas acciones ahora, antes de salir del poder, Obama no puede cambiar la ley fundamental, pero sí la enmienda ya de pies mojados y pies secos, en que cualquier cubano que logra poner pie en el territorio este y americano, pudiera solicitar ya su presidencia permanente. ¿Eso se modificó? Eso se ha modificado, Obama lo hizo hace un par de días. El tema es hasta qué punto Trump luego lo puede revertir o si realmente es conveniente también para Trump, porque va a tener como consecuencia desalentar esa ola de cubanos que en los últimos dos años están por todas partes de la región intentando llegar hasta los Estados Unidos, imaginando, intuyendo que ese periodo de gracia para pies mojados, pies secos iba a terminar, como efectivamente ya lo ha hecho Obama en esos últimos días. Entonces eso sí es algo como que de mucho dinamismo en la región, ese tema de Cuba. El otro tema que está como trabajando bastante dinamismo en la región es el tema también de Venezuela. Entonces en Republicana ha sido realmente un territorio que en tiempos de Trujillo, después había dado mucho refugio a dominicanos por razones políticas, luego por razones económicas. Y hoy en día estamos ya de alguna que otra manera recibiendo lo que en términos de venezolanos en los últimos cinco años es la población que más ha aumentado en términos de llegadas ya desde otros países de la región. ¿Ustedes han podido relevar a esa población en cuanto a las razones por las cuales vienen acá? ¿Es netamente política o también económica? ¿Han hecho inversiones en locales? ¿Cómo está ese tema? Y no ha sido tan fácil como desenredar la motivación, que muchas veces es una motivación mixta. Puede ser con la situación política que la situación económica de la persona se desploma de un día a otro y entonces ya deciden cómo buscárselo en otro sitio. Lo cierto es que las personas que se suponen que iban a beneficiarse de chavismo ya entienden que no han sido tan beneficiarias de un sistema que ya no les está funcionando y están buscando salidas en otros sitios. Y con la acogida tradicional, con las relaciones tradicionales entre Venezuela y Republicana, Republicana es uno de esos países en que están buscando cómo asentar bases o cómo aguantar durante un tiempecito para ver cómo les va acá. ¿Y se podría hacer un corte social de la inmigración en cuanto a su ingreso económico? ¿Se trata de venezolanos que vienen aquí a trabajar o ya tienen un estatus social importante y salen de su país en función de lo que no encuentran en cuanto a estructura económica? Es una inmigración mixta, entonces lo que habría que hacer son algunos estudios más profundos, pero lo que se puede ver a vista de ojo es que en las calles hay venezolanos que están haciendo el tipo de cosas que uno podría más bien asociar con la inmigración haitiana, vendiendo jugos, están asociándose con la prostitución, ha habido venezolanos asociados con redes de trata, o sea que es una... se conoce ya que desde hace años han llegado profesionales, pero esa naturaleza más mixta de la inmigración venezolana se está dando en los últimos meses, sobre todo cuando por lo menos los periodistas han estado destacando en diferentes situaciones. Bien, Brigitte, yo tengo una última, después lo que usted quiera agregar y agradeciéndole la enorme deferencia que ha tenido. Cuéntenme un poquito de esta organización que usted preside, qué es, bueno, ya más o menos, nos damos una idea por lo que usted dice, qué proyectos tienen para el futuro. Sí, OVMICA es un centro de investigación aplicada, y nuestra temática son las migraciones, que afectan el país, la isla, el cabrón insular y más allá, y entonces lo que nosotros intentamos hacer, es hacer investigaciones que pueden tener relevancia relevancia para las políticas públicas y su aplicación, siempre desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de derechos. Durante los últimos cinco años hemos estado observando esas dinámicas, hemos estado produciendo un anuario, con miles a dar insumos, tanto a las autoridades competentes como a la sociedad civil, para que puedan ya ver sus agendas y ver cómo se podía conseguir esas políticas públicas como más y más apropiadas. Algunos de los temas que nos interesan incluyen, por ejemplo, todo el tema de la mujer migrante y artiana, el tema de los cuidados, el trabajo en el servicio doméstico remunerado, entre otras cosas. Nos interesa el tema de, por ejemplo, de las deportaciones. Las autoridades han sugerido que después de terminar la primera etapa del plan de regularización, han estado haciendo las deportaciones con un nuevo protocolo, más respetuoso de los derechos humanos, pero como se desconoce el protocolo, es muy difícil saber con qué se puede evaluar ese nuevo abordaje hacia las deportaciones. El otro tema que nos interesa evidentemente es el tema de los descendientes de las personas nacidas aquí, que han sido desnacionalizados desde fines de 2013 y cómo lo que se ha hecho, la ley 169, no se ha resuelto de manera de sostenible todavía la situación para la mayor parte de las personas afectadas, sean personas que ya habían conseguido su documentación como dominicanos, nacidos aquí, de padres extranjeros, o sean personas nacidas aquí que nunca habían sido registrados por las dificultades, las trabas que pudieron haber encontrado. También hay temas como el cambio climático, inmigración, medio ambiente, que nos sigue como interesando porque pensaba que son temas emergentes. Hay mucho trabajo por lo que veo. Evidentemente. Muchas gracias. De nada.